¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya sé que tengo el tuyo! ¡Y sería mentira de decir que ahora mismo puedo darte el viaje Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte ni peso Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí cervecita en la playa No dispongo lo que yo te ofrezco por orgullo La palabra que tengo es tuyo Y aunque no es mucho, es tuyo Y yo, yo, yo Y yo te ofrezco por orgullo Y yo te ofrezco por orgullo Y yo te ofrezco por orgullo Pero sí vas a ser rico Y si me acaso no alcanza pa'l aire te pongo amarito Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte ni peso ¡Gracias!